Nació tu nombre de aquello a lo que mirabas Tu nombre nació de aquello a lo que mirabas La ley de la existencia es el amor Afirmar con tu forma de actuar algo diferente de ti mismo Toda la vida está en función de algo más grande Está en función de Dios Nuestra vida está en función de ti o Cristo Busco tu rostro Busco tu rostro, esta es la esencia del tiempo Busco tu rostro, esta es la esencia del corazón Busco tu rostro, esta es la naturaleza de la razón El rostro reencontrado Buscad su rostro mientras pueda ser hallado He descubierto el velo de Manopelo Durante la extensión de la Sábana Santa en Turín Mi interés creció cuando me enteré de la visita del Papa en el 2006 No hay muchas certezas, ni siquiera unas pocas sobre esta Akeropita Imagen no hecha por mano humana de Cristo Redescubierta hace más de 50 años Sus vicisitudes se entrecruzan con las de las otras tres Akeropitas Y con las huellas que han dejado con insistencia a lo largo de la historia El velo de Camulia El mandilión de Edesa La verónica romana Y la santa faz de Manopelo Son cuatro imágenes distintas de Cristo O cuatro nombres que un único velo ha tenido a lo largo de la historia El pañuelo sacado de una fuente La toalla que Jesús envió al rey Apgar El velo impreso en el camino hacia el Calvario Y el sudario mencionado por los evangelistas Cuatro historias ¿Para cuántos velos? Sus elementos comunes son El halo luminoso Los ojos abiertos Las huellas de la pasión Los milagros Y el entusiasmo del pueblo por ellos Nuestro viaje parte de la imagen más antigua La Camuliana Cuya historia empieza alrededor del siglo IV en Camulia Capadocha Un texto escrito entre el 560 y el 574 Habla de una mujer, Hipatia Que no podía creer en Jesús Porque no le había visto Un día encuentra en su fuente un retrato Sobre tela de lino Cuando Hipatia lo envuelve en su vestido La imagen imprime en la tela otra imagen Que será trasladada a Cesárea Una tercera imagen será enviada A una mujer de Diabelone En el Ponto En el 554 La ciudad es asediada y destruida por los bárbaros La Camuliana Se le ofrece al emperador A cambio de su auxilio Y es trasladada a Constantinopla En el 574 Se dice desde la antigüedad Y aún hoy se mantiene esta opinión Que esa imagen no ha sido pintada o tejida Sino producida con arte divino En Constantinopla En Constantinopla En tiempo de Tiberio Una viuda obtiene una copia Que dejará las monjas de Melitene La Camulia Se convierte en palatión imperial Y sigue al ejército En las campañas militares De África y Persia Se le atribuye la victoria de Constantina En el 581 En el 586 Bajo el mandato de Mauricio II El general filípico Muestra a los soldados La imagen del dios encarnado Llena de lágrimas Antes de la victoria del río Arzamón En el 622 Mientras Herácleo Se dirige a la guerra contra Persia Saluda al pueblo Llevando la camulia como estandarte Llevó consigo la figura divina y venerada La pintura no pintada por manos humanas Durante la guerra de Herácleo Las monjas de Melitene Se refugian en Constantinopla Las acoge el patriarca Sergio Que pide ver la camuliana Negándose a devolverla Tras recibirla Empieza a sufrir tribulaciones Y a padecer pesadillas Hasta que se la devuelve A las monjas de Melitene Esta es la última noticia De las crónicas Acerca de la camulia ¿Por qué la camulia fue olvidada? ¿Se perdió en las guerras persas? ¿Fue destruida durante la iconoclastia? Se cuenta que el patriarca Germán De Constantinopla Entregó la queropita al mar Entonces Este icono Caminando recto Llegó al río Tíber de la Gran Roma Mojado hasta las costillas Cuando el beatísimo Papa Gregorio la vio Se dirigió hacia ella Y la recibió en sus brazos Como el viejo Simeón Acogió al niño Y la colocó en el templo Del santo apóstol Pedro En el 752 Se habla por primera vez en Roma De una queropita del Salvador Cerniéndose sobre Roma El peligro de la invasión Longobarda El Papa Esteban II Caminó descalzo en procesión Con la queropita sobre los hombros Para invocar la protección divina Se piensa que este icono Conservado en la antigua capilla de los papas El Santa Santorum Es el icono procedente de Constantinopla Del que hablan los tres patriarcas orientales La figura es casi invisible Y sugiere a Cristo en el trono El rostro es una añadidura Sobre un velo de alrededor de 1100 En la mejilla aparece una mancha El 1810 Y sugiere a Cristo en el trono de la Torah Estábamos a un lector de la maestra Subtitulado en el trono de la terra